Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y La Mujer Actual. Bienvenidos a casa. Hoy La Mujer Actual, muy dedicada al amor, por supuesto, vendrá Leopi, el especialista en seducción, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, los personajes de Peter Pan y el lanzamiento hoy del disco de Love, porque los ochentas viven. Adelante, muchachos. Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado, ni reloj que merezca recordarse. En medio de la noche, a través de la tormenta, con saberte en mi presencia, se me calma el corazón. Porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen norte en mi camino. Y me enseñan el destino, bastante más que al faro, que me guíe entre la niebla, más que el sol que me calienta. Necesito tu calor, porque sin ti... Bella, transparentemente bella. En medio de la noche, en medio de la noche, no se asoman las estrellas ni la luna. Bella, desvialadamente bella. Mi diamante rubio bella sigue siempre así. Me gusta oír tus pasos, en zapatos de tacón, subir corriendo la escalera, cuando vuelves a las dos. Me gusta verte concentrada, persiguiendo por la casa. No seas tan desesperada, como gato tras ratón. Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida, más que al sol de cada día. Necesito tu calor, porque sin ti... Bella, transparentemente bella. En medio de la noche, en medio de la noche, no se asoman las estrellas ni la luna. Bella, desvialadamente bella. Bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así. Bella, desvialadamente bella. Bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así. Love en La Mujer Actual. ¡Hola a todos! Bueno, vamos a saludar como sabemos hacerlo. Una, dos, tres. ¡Love! ¡Qué bueno que hoy están aquí! Bueno, ¿no saben cómo le rogué a Paco Lalas para que viniera? Muy exitosos desde el lanzamiento en julio del año pasado. Ya se aventaron un lunario, pero pintado, que les salió de lujo. Ya viene el segundo lunario. Todavía no sabemos la fecha exacta, pero va a ser el mes de julio. Lo vamos a decir en La Mujer Actual, porque me prometió Paco Lalas que van a venir al programa. Claro que sí. Antes de la presentación. Pero hoy tengo, miren nada más, el disco de... Mañana empieza todo el lanzamiento en todos los programas, por todas las estaciones de radio. Este, cuéntenme la experiencia, pero antes pasemos lista. Chino, ¿cómo estás, Chinito? Muy bien, muchas gracias por el espacio. ¡Ay, ese Chino! Pelo, por favor, ¿de qué otra manera se iba a llamar con ese pelo, verdad? Chino. Luego sigue... Paloma. Paloma querida. ¿Qué ojos tiene, Paloma? ¿De dónde naciste, Paloma? Aquí en la Ciudad de México. Bravo. Y luego tengo a... Edwin. Hola, Edwin. Qué gusto estar aquí con ustedes. ¿De dónde eres? Soy de Tijuana. Bravo. Del norte a norte. Qué lindo, Tijuana. Gracias, muchas gracias. Me encanta que estés en Love. Gracias, a mí me encanta estar aquí contigo. Y luego tengo... A Bricia. Bricia, me encanta. Bueno, a ver, Bricia, ¿dónde naciste? En Culiacán, Sinaloa. ¡Arriba, Culiacán! ¡Eso! ¡Qué bonito! Oye, ¿y por qué cantas? ¿Por qué bailas? ¿De dónde nació todo esto? Siento que ya lo traigo en la sangre. Es algo que necesito hacer. Y lo haces muy bien. Muchas gracias. Y aquí tengo a... Rendel. Rendel, querido. Qué bonito. Este copete me puede encantar. Cuéntame, Rendel. ¿Dónde naciste? En Colima. Tecomán, Colima. ¡Qué bonito, Colima! Arriba, Colima. Tierra consentida. Sí, donde se hicieron los cocos. Sí, señor. Y los tamarindos, y los limones. Los limones, claro. Y la laguna de Cuyutlán. Famosísima. Bueno, ¿qué tal? Todo le salió bien, ¿verdad? Arriba, Colima. Eso, señor, Rendel. ¿Dónde tengo a...? Manu. Ay, Manu. Bueno, pero haces ser Manu. Manu García, Manu, Emanuel. Claro. ¿De dónde eres, Manu? Yo soy de Villahermosa. Ay, Tabasco. Qué belleza. Sí, calocito rico. Delicioso. Oye, qué linda tierra. Gracias, gracias. Allá, el pejelagarto, ¿no? El pejelagarto y muchas comidas más exóticas. Calla boca. ¿Cuál es tu favorito? ¿Tu comida rica? ¿La que más te gusta? De Villahermosa me encantan los tamales de chipilín. Sí, señor. Vengan. Yo quiero. ¿Hay gasto a tu familia? Sí. Saludos, saludos, amigos de Villahermosa. Y luego cierro con otra belleza. Soy Paola, mucho gusto. Mi Pau. ¿Qué tal? ¿Estás contenta en love? Muy contenta. Es un sueño hecho realidad. De verdad que estamos muy agradecidos con todo lo que ha pasado desde el día que nos lanzamos como grupo. Poco a poco hemos ido sacando nuestros sencillos. Un lunario que nos fue increíble. Ahora viene otro. Bravo. El lanzamiento del disco. Está súper. De verdad que no puedo estar más feliz. ¿De dónde eres, Paola? De Ciudad Juárez, Chihuahua. ¡Eso! ¡Arriba Juárez! Pero a ver, cuéntenme un poco, porque unos chavos de su edad, ¿cómo cantando los ochentas? Los ochentas viven, ¿cómo está este concepto? Porque ahora sí que me las sé todas, ¿eh? Sí, y qué bueno que lo mencionas. La cuestión de las edades, la cuestión de diferencias generacionales, está muy clara, pero ese es el chiste también de haber empezado este proyecto, también comandados y apoyados por nuestro productor y amigo Paco Lalas. ¡Chulada de viejo! ¡Me encanta! Aquí nos está acompañando. Entonces, es combinar lo mejor de los millennials, puesto a disposición para esta música de los ochentas. Nuevos arreglos, nuevas masterizaciones, nuevas voces, armonías, todo fue hecho de cero. Cantan muy bonito. Muchas gracias. Esas armonías le salen de lujo. Sé que aparte de Lunario van a estar en otros lugares. Chino, a ver, Chino, demuéstrale al público que tú te sabes todos los lugares donde se van a presentar. ¡Venga, venga! Vamos a ir a varias ciudades del Bajío, vamos a estar en León, Salamanca, Celaya, Querétaro y San Luis Potosí del 24 a 27 de marzo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Así que vamos a estar ahí con el interior de la república para que también conozcan el proyecto y darnos a conocer también en esas ciudades. No, bueno, y les digo algo, de aquí para el resto del mundo, ya vendrán después todas las ciudades en Estados Unidos y luego también hay que ver para abajo porque cuando lleguen a Perú y cuando lleguen a Colombia y cuando lleguen a Argentina, bueno, de eso se trata, ¿no? Eso es lo que queremos. Y vamos a venir a tu programa, Yanete. Por su... Ah, no, es más, yo quiero irme con ustedes, ¿no? Oye, sí, me las sé todas, nomás me aprendo las coreografías y las vamos en serio. ¿Sí, no? Tenemos ocho en el escenario ya. Ese, me aprendí el chuchúa, chuchúa, chuchúa. No, si hasta yo ya estás chuchúa y tú acabé ella y yo chuchúa, chuchúa. Oye, a ver, ¿qué otras canciones vienen en el disco? Cuéntenos todo. Las Mil y Unas Noches, ¿Cómo te va, mi amor? Viviendo de noche. No huyas de mí. Bien. Viviendo de noche. También tenemos papurrís de Timbiriche, para el concierto tenemos papurrís de Juan Gabriel. Están geniales. Están geniales, ¿no? De veras. Hay mucho, mucho. El show, son como cuántas horas ahora que estén en el Lunario, ¿cuánto tiempo se avientan cantando? Dos. Dos horas, fácil. Dos horas. Dos horas y cachito, ¿eh? Si nos pasamos. Y no solo cantamos, bailamos, interpretamos. Esa es la intención, poder presentar un proyecto nuevo, no somos una copia ni queremos darle un homenaje a los ochenta, queremos regresar a esas canciones con el toque Millennial y darlo a nuestra generación, darlos a conocer para que conozcan esta música. No, pero además el concepto del acetato, este que a mí me dice tanto, la tortillota negra, esa que poníamos ahí en la tornamesa. Sí, padre. Y ahí el disco, la aguja, ¿verdad? El track cuatro, llorale, ponle la aguja y cámbiale la aguja para que suene. Y toda experiencia, diría, comprar el disco y esperar con antes y el lanzamiento. Y ustedes lo tienen en Love. Sí. Me encanta. Sí, es como un acetato, pero es el compacto. Bueno, a ver, ¿ya están todas las canciones en redes sociales? Tenemos apenas Bella, es nuestro séptimo sencillo. El diecinueve de marzo ya podrán disfrutar de nuestro disco en tiendas de distribución musical a nivel nacional. Visiten nuestras redes sociales, arroba Grupo Love en Twitter, en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas digitales musicales. Estoy feliz de recibirlos. Qué bonita manera de empezar el programa con ustedes. Gracias. Gracias por su energía. Me llenaron de juventud y eso se agradece mucho. Allá llegarán, si bien no llegarán a esta etapa de la vida. Y bueno, al público, gracias por dejarnos empezar así, con este sabor, con esta canción y chuchura, chuchura, y chuchura. Bueno, vámonos cohaciendo, ya saben ustedes, una, dos, tres. Love. Corte comercial. Continuamos. Volvemos con Margarita. Naturalmente. Podrás tener mil romances. Nunca con sinceridad. Tengo tanto para amar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.